Hola, soy López, soy López, soy López, soy López. tiene que sacar vamos a invitar esta rueda se abriga vamos a pasar se abriga a mirar a mirar su o no muy bien va a sentir ya llorando yo le voy a decir ayer lo dieron Ferónim Esta es la guisa girando, girando también sobre el escenario. Tiene que cruzar el bolsón Sanmito, lo vuelve a pebrar ahora sí. El brinche cerrado, el bolsón de todo el saldo, el brinche cerrado y no hay nada. ¡Sanmito de todos sus tiendas ahí! Y la rica, la del cristo, la del cristo. ¡Suscríbete al canal!